¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Necesiten el cuchuza, mamá! ¡Ahora, carajo! ¡Ahora, carajo! ¡Ay, allá, huyncho! ¿Qué esperabas? ¡Bonitas, hermosas amas! ¡Lo querías, huyncho! ¡Ay, ay! ¡Yo cuidaba, huyncho! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya! ¡Ahí nomás creo, mamá! ¡Es primera, huyncho! ¡Casi lo desarma mi Nessie! ¡Farón que se enamora! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Una más! ¡No! ¡Y lo mueve, tremendo! ¡Nessie! ¡Nessie, chacharrado! ¡Fuerte, mi Nessie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Es el zancudo! ¡Y cuántas charychirrin que tiene la Nessie! ¡Sumaste! ¡Ya bajamos en el cámar y cuenche! ¡Ahora sí! ¡Prrr! ¡Vamos, Nessie! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Prrr! ¡Ah! ¡Apiendo!